Que rollo Ples, este es un nuevo video por el canal y este va a ser un video como un vlog No sabemos ni que vamos a grabar todavía Van a ser como unas compras que va a ser este, yo no, yo soy su acompañante Y ahorita vamos a ver que sale, la neta no tenemos nada planeado, ahorita vamos a ir a comer algo Y hasta con maleta venimos Pichado, pichado, va a comer algo pichado por mi Está empelada, no Almanuele, la neta si se descacha pero ahora me toca a mi traer estos dos tickets Aquí está Y ahorita a ver que sale, a ver que compramos y a ver que no compramos Yo no voy a comprar nada pero el si Traemos como 200 pesos, la neta no más Traemos 500 y son 300 de la comida, 200 pues nos quedaron, ahorita a ver que grabamos No, 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 no Esta pinche camisa compró el gordo nomás porque tiene media hora la comida ya, toda fría Compré esta Así no más Y me voy a comer comida helada Y esta maleta me gustó un chingere guacho Está placosa ¿Qué va a comer con él, con ella? La cosa Ña, 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 rrrra Aquí andamos recogiendo la comida ¿Qué pediste, Manuel? Salmoncito ¿Salza anguila? Sí, salsa anguila Aquí están los malones Parece que nos quedaron pura trampa Y ahorita que nos llegamos allá a sentar Les enseño el mío Algo bellaco Yo no sé, no puedo yo Yo estoy grabando Es un pimón de dejar la mochila Aquí traigo la mía, yo también Vente, vente, vente Que se te caiga el sushi Que se te caiga el sushi Te quería que se me cayeran Como pueden ver hay mucha gente en foro Y ahí nos vamos a sentar Aquí, aquí Aquí nos vamos a sentar Todo el tiempo Se van a decir Ah, que codo Nomás comprando un té Es que todo el tiempo que venimos Compramos dos té al litro Y lo dejamos entero Entonces ahora nada más Compramos uno, me meto ¿Y vamos a compartir? Este es mi desayuno Y ya es de noche Traigo un cereal de hace tres días Del gallo No, es cierto Ayer te compré carmita Pinche gorda no compra nada Todo el día tiene hambre No, no puedo invitar por la palma Porque todo el día tiene hambre No hay un momento del día En el que él le diga Tengo hambre Hoy llegamos en la noche A las cuatro de la mañana Tres y el Manuel No hay nada de comer Ahí voy a buscarle pastel Y la verga Porque no es muy... Ay, buen papá Cuando voy para la... Mire, esto voy a comer yo De caché Oye, ya ni sé por qué pedí ¿Quieres guayten? No, déjate mamá ¿Y la oferta? $1,890 Qué verga ¿Cómo está la oferta? $1,890 Y la oferta $1,890 ¿Cómo conviene? Bueno, $1,890 Y $1,890 Ay, ay, ay Qué ofertota Ahorita le voy a decir Ahorita que me salga Le voy a decir Les voy a decir una cosa Yo ahorita aquí estoy en Alacost En la tienda oficial Aquí andamos Pero, por ejemplo La playera que yo compré ahorita afuera Es original, obviamente Tiene la certificación Me costó $2,000 Y aquí adentro vale $2,800 Entonces, busquen las ofertas Ahorita si viene por una t-shirt Voy a llevar una nada más Así, tranqui Que no esté tan cara Y de hecho Afuera también estaba más barato Pero no me gustaron las que había Por eso no compré afuera O sea, afuera me refiero En páginas de Insta Son páginas de Insta Pero ahorita se la compré Pero ahorita ver que compro aquí Hola, estupe ¿Quieres que te compre algo? Que me vale verga lo que tú compres ¿Cuántos están? Un chorcito aquí Sí, también valen $4,000 pesos Una camisita de $1,000 pesos ¿Cómo me caería? No, no hay idea De casi ¿No hay $1,000 pesos aquí? Una de rezaque ¿Cuál rezaque, güey? Una de rezaque ¿Cuál te gusta esta? Mira, te voy a comprar esta ¿Y para qué, güey, quiero ese saco, güey? Una camisa bien Y pu** La neta, please Esta fue la que me gustó Pero Es XL Y se me hace que me quede agarrando, ¿o no? Diablos Y no hay L, pues ¿Cómo es, güey, güey? Albergazo ¿Hay peores? Hay peores ¿La muchacha come, güey? Bien Sí, porque verga me quiere vender Va a decir que me miro bien siempre No, es cierto Una vendedora siempre Ey, neta, no está en L No, de verdad Es que sí me gustó El mío No, es que también la tenía en Polo Pero tampoco la estoy vendiendo Ahí está una Polo La mire Sí, son las mismas, pero no La L es la talla que más se vendió Diablos Compraron una cartera Le digo a la muchacha Que quisiera que me sobraran Cinco mil pesos Para comprarme una Y me dice Ay, que es el No, a mí me gusta esta Le digo, esa verde Me dice No, esa está barata A ver, dígame cuánto está Ganó la obra, va En cuánto está A ver, chequen Ahorita van a ver Para que vean Según está barata, eh Pues cuánto te cuesta Yo le calculo unos Tres, quinientos, cuatro Sí Si vale menos de dos mil Me la llevo Menos de dos mil no, pero Mil seiscientos noventa Y vali verga Mil seiscientos noventa Pero es la playera Es la playera o la cartera Playera Playera o cartera Pide una más cara Yo te pongo el resto A ver, a ver A ver, a ver Bueno, pues Me decidí por la playera Porque la cartera está No, no está cara Pero Mañana vengo por ella Dios quiere La muchacha Es muy buena para vender Cuando vengan a Lacoste Vengan con ella ¿Cómo se llama? Andrea Andrea Emanuel está aburrido Porque no le compré Una playera Hombre, tú Tú tienes más dinero Que es la verga, loco Pues ya sé Pero es que no estoy aburrido Porque tú quieres Porque yo quiero Porque si yo quiero Compro todo Pues que sí Bueno, me puede estar Diciendo una cosa Que no va No, pues porque tú Estás aburrido Porque quieres Gracias De nada Estás aburrido No, no Se me hizo más bonita Todo el tiempo Me dan unas bolsas Bien largotas Pero aquí Vamos a ver Qué más hacemos Por aquí Por forum O que tiene una película En el cine Pero sin morras No hay cine Si no No entra al cine Tú sabes que si no Tiene que haber morras Si no No entro No, no Pues Está cabrón Porque Me pegan Ay, cállate la verga Pues a mí también Me pegan Mi mamá Pues No, no A mí se me pegan A mi morra ¿Cuántas novias tiene? Mil, nueve y media Porque no está mocha No tiene un brazo No tiene un brazo Y tres dedos De la pata Ey, plebe Es humor No vayan a atacar a Manuel Porque Es humor No vayan a atacar a Manuel Diecinueve y media Pa Chale Este bato Aquí vamos a ver Qué hacemos ahorita Ahorita le seguimos grabando ¿Cómo te caería Una esclava de oro Ahorita en caliente La compro? ¿Cómo te caería? No, pero compra varias Compra unas tres, cuatro Hay que regalarle a la gente Y la empeñamos Ya después que la compremos Va, acá es más crédito Ya no pagamos, va Es cierto Tienes razón Es muy inteligente Mente de tiburón Papa, mente de tiburón Mente de tiburón blanco De tiburón albino Llegaron alguien a saludar Va a salir Va a salir el video Si llora, sale Si llora, sale Si llora, sale Si no llora, no Si no llora, no Si llora, sale Primera vez me siento celebridad Aquí venimos Y pues la neta Ya me surtí Pues de tres playeritos Una camisa así Agarra lo que tú quieras De ahí Tienes cinco minutos Para agarrar lo que tú quieras De ahí Este a la verga Pues mejor de ahí Era mejor de acá ¿De dónde? No, de ahí Si quieres ¿Mejor no? No, no Tú sabes que de ahí Yo no compro las cosas ¿Por qué? Tú mencioname una Pavi Una Psycho Una Calvin Klein Calvin Klein Esa mamá de Cuidado con el Pulled off ¿Qué? No le ves Ahí disculpen la calidad Si sale un poquito Trabado Porque lo hemos Estado moviendo De HD30 HD Sin querer Cuando se bloquea Se cambia pues Cuando se bloquea Se cambia HD30 Y Y ahí no debe ser Debe ser en HD60 O 4K Pero en 4K No te quita mucho espacio Y no traemos tanto No traemos tanto Porque no queremos Porque no queremos No, no queremos pagar Yo no quiero El iPhone 13 ¿No quieres? ¿Por qué? No, ya que sale el 14 No, como por el 20 Para el 24 El 24 lo compra En el 2040 Cuando valga De perdida Un milloncito de pesos Un teléfono Si lo compraría ¿Qué opinan ustedes? A mí se me hace Que ya después No va a haber iPhone Ni teléfono Se me hace Que todo va a estar En el cerebro Con un chivo En el brazo Una mamada así Un perapo ¿Cómo te digas? Perapón Espera po Espera po El de Victorio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cerraron aquí we? Ay, si yo te lo me he dado cuenta Que iba a cerrar aquí we Como que hace más calor Para acá No, porque estoy grabando Con la mano tortida Así era Aquí vamos a salir Para afuera del parque Porque ahí en la tienda Hay un batido Que es bien compas ¿Te acuerdas del batido? A ver si está Y si está Ahorita la vamos a grabar Porque Krillin Porque el vato dice Que no hay pedo Pues que le gusta Todo este rollo Y ahorita vamos a ver Si deja que lo grabemos Y si quiere salir en el video Y a ver con qué Locura sale Si no está pues Ay, de hecho no está Valeo verga No, no está No, no está Valeo verga Ni pedo Yo voy pa' Cali ¿A dónde? Pa' Cali ¿A la casa? ¿Ya nos vamos? ¿Quién quiere? A ver lo que tú quieras A verga A ver lo que tú quieras pa' De frente de la cámara No me puede decir Que haga lo que yo quiera Písame algo pues ¿Eh? Yo les tengo pavor Ey, no pendejo Le tengo un pergal de miedo A ver, tócalas Va a decir que te da miedo Va a decir Date pa' ya No vaya a agarrarle a una mamá así No sé No la agarre A verga A la virga pa' A la virga Pa' los que no saben Yo les tengo pavor A la iguana Y a Manuel Me quería tirar con ella Acá está bajo Acá está bajo No, yo les tengo un pergal de miedo No, están muy grandes Paredes dinosaurios Esa madre Hay un montón Aquí va a batería pa' Es güey No, vámonos aquí Ya lo que ya Bueno pues esto fue todo por el video de hoy Estas fueron las compras que hicimos Nada más Fue poquito Pero nomás para contarles el día que hacíamos Porque nos dicen que quieren que les contemos el día Y el Manuel no pudo terminar el video Porque se tuvo que ir de urgencia a entrenar Se le hizo tarde No se dio cuenta Y tenía que entrenar Y pues ya vamos a estar pendientes Con videos más seguidos Gracias al rato Gracias por ver el video